Tengame, tengame, tengame un poñetico. Mire, mire el cuero, pero tiene por debajo. Levántate y camina. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer de patas de cabra? Ya no, ya no, ya no, ya no. Están sus piernas completas. Viene la cuela, viene la cuela. Pues está viva. En esos momentos la están liberando. Para entrar a este lugar nos exigieron entrar desnudo. ¿Listo? Por favor, este video no lo miren. Deslicen hacia arriba. Tengame los pies. Tengame, tengame, tengame un poñetico. Tengame, tengame, por lo puesto. Tengame. Tengame los estaciones, tengame los estaciones. Tengame ahí, tengame ahí. No vayan a llegar todavía para arriba. Tengame un poñetico. En estos momentos se escuchan. Tenga la cámara abajo. ¿Listo? Listo, suave, listo ya. Paso. En estos momentos se escucha cómo le están haciendo las cosas allá atrás. ¿Listo? Espera un poñetico. No escucha, escucha. En estos momentos, si puede mirar, puede mirar, puede mirar. En estos momentos, ¿no se me mire la cola ahí? No, no, no. ¿No? Listo. En un momento, lo hicieron, lo hicieron entrar sin nada. ¿Listo? Entre, entre. Con precaución, con precaución. En estos momentos, vea. En estos momentos, ¿pueden mirar? Vea, 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 vea. Mire por detrás, mire, 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 mire. En estos momentos, la mujer de patas de cabra la están sometiendo a algo que es algo fuera de lo normal. Por favor, por favor, si está viendo este video, véanlo acompañado de un adulto responsable. En estos momentos se utilizan todas estas marañas. ¿Listo? Mira. En estos momentos la tienen sometida. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, 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 ya me quité la ropa, ya me quité la ropa. Ya, ya, es que lo que pasa es que puedo grabar, estoy grabando, ¿no? No, no puedes grabar. Ya, tranquilo, o sea, simplemente tenemos para... Si yo no hablo con los supremos, no puedes grabar hasta que ellos no autoricen. Nosotros llevamos conociendo la historia ya hace tiempos, por favor. No me interesa, no me interesa que ustedes vengan. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. O sea, vean. Yo estoy liberando a la pata de cabra. Pero tranquilo, o sea, te estoy diciendo. Ya, pero, o sea, ¿la está liberando o qué le está haciendo? La estoy liberando. Ya, bueno, entonces continúa, continúa. En estos momentos, vean, la tienen ahí en estos momentos. Y no voy a grabar en ningún momento, ¿no? ¿Listo? Mira, mira, mira. En estos momentos, puedo acercármelo, puedo acercármelo. En estos momentos. No, se le pueden acercar mucho porque está agresiva, está poseída. En estos momentos. En estos momentos. ¡Basta! Mira, sacó una vela. En estos momentos, tranquila, la tiene poseída. Tranquila, vean. Mira, 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 la grabo. ¡Grábelas! Ya, le estoy diciendo que la graben. Mira, 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 como levanta la pierna, levanta la pierna. Fío, 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 fío. Está levantando la pierna, jugué a la pata. Mira, mira, mira. ¿Puedo levantar la pierna? No la agarren porque está poseída y les puede botar cosas. No, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, mira, o sea, nosotros venimos. Mira, mira. ¿Cuánto tiempo se demora esto? Ya cinco minutitos y acabamos. Mira. Ya se tratan tranquilizando ella, ¿no? Vamos calmándola. Mira, 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 la cara grave, la cara va a estar grabando. Mira, la cara grave, mira, mira cómo va a estar grabando. Mira, mira, en esos momentos. Mira, mira, mira. ¿Le podemos mostrar las piernas arriba, chaval? Sí. Mira, le podemos mostrar hasta arriba, hasta la cintura, ¿verdad? Sí. Mira, en esos momentos. En esos momentos, mira, mira. En el momento que esta vela se apague, quedará totalmente liberada. Mira, en esos momentos, mira. Mira, mira. Mira, 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 mira el cuero como lo tiene por debajo. Fija, fija, fija. ¿Qué pasó? La última acción y quedará liberada. ¿Hace cuánto usted la tiene acá? Mira, fija. Ya. Déjela ir. Si usted no le está haciendo nada, déjela ir. Ya. Ya la estoy liberando. Estoy liberando las patas de cabra. Mira, mira. Mira, acomode el pie que lo tiene torcido. Acomode el pie. Mira, mira. Déjela que se levante, déjela que camine, por favor. ¿Puede levantarse a caminar ella? Automáticamente. Levántate y camina. Levántela y camine, levántela y camine. Levántate. Estás liberada. Levántela y camina. Ayúda a levantar. Esta posesión, estás liberada. Ayúda a levantar. Ayúda a levantar. Ayúda a levantar. Tranquila, tranquila. Tranquila, yo la llamo. Ayúda, yo, 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 yo. Ya, ya. Tranquila. Ya. Eso. Usted puede. Eso, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, el primer paso. El primer paso. Levanta los pies, levanta los pies. Levanta los pies. Levanta los pies. Tranquila, tranquila. Levántate. Levántate. Ya. ¿Qué pasó ahí? Ya, que ha doliado. Pero yo la miro otra vez. Yo la miro todavía con las patas. Ustedes han interrumpido mi ritual. Largo de aquí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Corra para afuera. Tranquila, tranquilo. ¡Rápido, rápido! ¡Salga para afuera! ¡Rápido, rápido!